Hola a todos, aquí les comparto un spoiler, el capítulo final de la historia de Rain y Payu basados en el libro parte 2. Payu presionó un beso en el hombro a través de la suave pijama, mientras levantaba la camisa hasta la mitad de la espalda. Entonces una voz áspera susurró en su oído. Payu, pero el pequeño Rain no dijo que no podía. Rain, oh, Rain tímidamente hizo un sonido con la garganta, porque el hijo pequeño parece haberse despertado con él. Rain, vi Payu, ah, Payu, por favor, consuélame, buen chico. Payu seguía acechando. Los dos pares de ojos se encuentran, uno suplicando simpatía, el otro dudando por no causar dolor. Pero finalmente... Rain presionó tímidamente su rostro y luego lloró cuando unos cálidos labios presionan con fuerza su boca. Rain, aún no me he cepillado los dientes. Payu, está bien, no me importa. Dijo el padre que no significa padre. Hasta que el propio Rain abrió la boca aceptando el toque caliente y húmedo que había entrado en él, mientras que las manos se movieron para calentar la piel del cuerpo. Rrrr, Rain, Pi, tu teléfono. Payu, no importa. La cara afilada todavía estaba metida en el hueco del cuello con entusiasmo. ¿Por qué estaré interesado en interrumpir contestando la llamada telefónica? Incluso si es un trabajo urgente, está bien, no atenderé porque estoy de licencia. Finalmente el teléfono dejó de sonar y Payu giró a Rain para acostarlo en la cama. Rain, Pi, Payu. Rain levantó ambas manos para darle un abrazo por lo que el grandote se alejó caer tan cerca como quiso. Aunque, rrrr, Payu, maldita sea. Payu maldijo en voz alta. Rain, ¿quieres atender primero? Payu, olvídalo. Dijo el hombre grande porque en este momento hay otra cosa que le interesa más. Rain, a Saifa. Hey, Payu. Papá llamó y dijo, de repente, La puerta de la habitación fue abierta por el otro dueño de la casa y el chico en la cama se sobresaltó girándose para mirar la cara de Saifa visiblemente sorprendido. Saifa, bueno, ¿estoy interrumpiendo? Payu, incluso si eres un hermano menor puedo matarte. El gemelo mayor rugió con fuerza. Rain, que está acostado en la cama, miró el seño fruncido de la cara con pasión. Y Payu, cuando actúa así de salvaje es genial. Honestamente, quería rendirse ahora mismo si no fuera por el pájaro que los atrapó. Saifa sonríe de forma burlona y se apresuró a entrar en la historia antes de que lo maten. Saifa, te llamó Payu y no lo atendiste. Así que me llamó a mí. Pero ahora ya sé por qué no respondiste. Dijo que está en camino. Viene a visitarte. Payu, que no venga. Dijo Payu en voz baja escondiendo la frustración. Saifa, está bien, hermano. Saifa se encogió de hombros, pero parece que no puede evitarlo. ¿Por qué? Ding dong. Saifa, ya está al frente de la casa. Payu, maldito. Payu maldice otra vez. Quiere deshacerse de ese mal amigo que no mira la hora. Porque todavía es temprano en la mañana. ¿Quién estaría listo para recibir invitados? Pero como es Payu, seguramente no va a estar dispuesto a venir y retirarse sin ser atendido. Así que darse prisa y deshacerse de él. Bien, probablemente sea lo mejor. Bueno, es hora que Saifa se vaya a trabajar. Es lo mejor para no estar estorbando. Payu no sabía cuánto lo miraba a Rain con los ojos delirantes. A pesar de tener moretones, eso no significaba que el cuerpo se echara a perder. Incluso con el pecho sin camisa y los pantalones de trabajo con la cremallera debajo, cuando hacía una cara despiadada, golpeaba el corazón del chico. Payu, Rain, no hagas esa cara. La persona que no sabe lo que hace con su cara se sobresaltó y levantó las manos cubriendo su rostro sin decir qué. Cuando más serio está Payu, menos quería bajar a recibir al invitado. ¿Quién es Pipay? No lo conozco. Rain solo conoce a su novio Payu. Es el pensamiento de la persona que se apresura a levantarse y dirigirse directamente al baño para calmar la mente. De lo contrario, el invitado podría saber con certeza lo que casi sucedió. Me voy a trabajar. Tengan una buena conversación y no se metan entre ustedes. Saifa finalmente abandonó la casa, pero antes de salir, volvió a gruñir el ojo a Rain burlonamente en medio de la confusión entre Prapay, que sostenía una canasta de frutas para el anfitrión y el enfermo que no quiere ver al invitado. Payu, ¿cuándo te irás? Payu, me acabo de sentar. Payu preguntó en voz baja. En cuanto a Prapay, permanece inmóvil mirando y examinando a su amigo. Payu, tu herida no es tan grave, por lo que me contó Saifa, pensó que sería más fuerte que esto. Rain, esto no es tan malo. P-Pay. Rain, que no estaba muy lejos, preguntó con incredulidad. Payu, bueno. Saifa dijo que estaba destrozado. Pensé que las costillas estaban rotas y los brazos rebotaban o algo así, pero se ve bien, dijo Prapay en broma mientras Payu giraba la cabeza. Payu, está bien. Rain, ahora que ya pudiste ver mi condición, puedes irte. Payu lo volvió a echar. Payu, acabo de llegar. ¿Puedo tener el vaso de agua para refrescar al invitado? Rain, iré a buscarlo. Rain se ofreció rápidamente. Payu, no es necesario. Iré yo mismo. Payu lo detuvo y se giró hacia la cocina apresurándose a servirlo. Obligaría al invitado o no invitado a tomarlo y luego lo haría irse de una vez. Payu, oye. Payu, ¿estoy interrumpiendo algo? Prapay preguntó con incertidumbre. Luego el pequeño agarró una almohada y la abrazó con fuerza escondiendo su rostro rojo. Rain, no, Payu, no interrumpiste nada. No puedes irte sin obtener una respuesta, Payu. Payu, está bien. Entonces será mejor que me dé prisa e ir directo al grano. Rain, ahm. Rain cubrió su nariz con la almohada dejando solo los ojos redondos para mirarlo con curiosidad en respuesta. Porque Pi, Payu, habla como si no tuviera la intención de visitar a Pi, Payu. Pay, ¿quién fue el amigo que fue a la carrera con Rain? Rain se quedó en silencio hasta que Papay se apresuró a agregar. Pay, la vez que Rain fue perseguido por un guardia. Rain, oh, Sky, ¿por qué Pi? Preguntó el niño desconcertado porque no sabía que ellos se conocieran. Pay, no, Sky, el nombre es lindo. Pay, quiero pedir el número de tu amigo. Papay se dio cuenta de inmediato de que la otra parte sospechaba porque los ojos de Rain se entrecerraron con desconfianza. Entonces apresuró a enviar una sonrisa sincera diciendo en un tono de voz agradable. Pay, ¿tu amigo te contó que ese día fui yo quien lo sacó del evento? Pero no en Sky, olvido algunas cosas conmigo y quiero regresárselas. No quiero molestar a Rain, me gustaría devolver las cosas por mí mismo. Pay, ¿podría obtener su número? ¿De Rain? Papay dio una explicación y luego volvió al objetivo principal, mientras que Rain dudaba. Si quiere el número, le tendría que preguntar a mi amigo primero. Pay, aquí tienes. Tómalo y date prisa en volver. En ese momento, Pay entró y colocó un vaso de agua frente a su amigo que todavía miraba la cara de Rain rogando. Rain admitió que la presión en ese momento no era de Pi Pi, sino de Pi Payu. Aparentemente, si Pi no obtiene el número, podría no irse fácilmente. Lo siento, Napón. Voy a tratarte con una comida en lugar de disculparme. Rain, está bien. Déjame anotar su número. El número de teléfono de Sky finalmente cayó a manos de PraPay. Pay, está bien. Me iré ahora y recupérate pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!